A continuación, tomará la palabra el futuro alcalde de Madrid, Javier Ortega-Smith. ¡Ajá, alcalde! ¡Ajá, alcalde! ¡Ajá, alcalde! ¡Ajá, alcalde! Ya sabéis que eso lo deciden los marileños. Así que vamos a esperar a que los madrileños decidan quién es su alcalde, quién es su vicealcalde, quiénes son sus concejales, nuestro respeto a la decisión de nuestros queridos vecinos de Madrid. Quiero comenzar estas palabras dando las gracias a todos los que habéis venido aquí a hacer este cierre de campaña. Gracias porque evidentemente ha sido una campaña larga, muy intensa. Muchos de vosotros habéis estado en tantos actos por todo Madrid que es un verdadero esfuerzo lo que estáis haciendo por estar aquí junto a todos nosotros. Quiero dar las gracias, en primer lugar, a quienes me acompañan en la candidatura. Gracias. Veo aquí a buena gente, veo a personas como Iván, que aunque no están en mi candidatura lo voy a fichar. Gracias, Carla. Bueno, gracias a todos los candidatos. No quiero decir a ninguno para no olvidarme de nadie. Gracias a todos los que estáis en esta candidatura. Gracias a los queridos compañeros concejales con los que he podido compartir estos cuatro años de ilusión y de trabajo en el Grupo Municipal del Ayuntamiento de Madrid. Gracias a todo el Grupo Municipal, a todos los asistentes, a los técnicos. Gracias, como no, a todos los afiliados y simpatizantes. Siempre decimos, y es una realidad, sin todos vosotros sería imposible acometer ninguna campaña porque vuestra ilusión, vuestro empuje, vuestro trabajo, vuestra ayuda, en cada rincón de Madrid, allí donde íbamos y estabais con vuestra carpa, vuestra mesa informativa repartiendo folletos, siendo esa cara amable de nuestro proyecto, esa cara que da información, que da presencia como lo somos, un proyecto que nació en la calle y que no le tiene, como otros, miedo a la calle. Gracias, especialmente también a los vocales vecinos. Me he encontrado con algunos de vosotros al llegar a este acto. Vosotros habéis estado cuatro años trabajando muy duro en cada barrio, en cada distrito, en las juntas municipales de distrito, mano a mano con los coordinadores de barrio, con los coordinadores de distrito de Vox Madrid. Gracias a todos los equipos de comunicación, que en una campaña todavía hacéis un esfuerzo mucho mayor que durante todo el año. Gracias a los equipos de seguridad, siempre velando porque las cosas salgan bien. Gracias, Rocío, de todo corazón. Gracias a todos los que te acompañan en esa candidatura a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Y gracias, en definitiva, a Vox Madrid. Y gracias a los vecinos de este distrito de la Latina, de este barrio de Aluche. Esta campaña, sin duda, ha sido una campaña emotiva. Esta campaña, digo que ha sido, bueno, como todas, ¿no?, pero estas campañas municipales especialmente. Son campañas muy cercanas, campañas muy emotivas, en las que ese contacto con los vecinos lo renuevas. Además, hay otros partidos políticos que pisan la calle solo los 15 días de campaña. El resto del mandato no le han visto la cara a ninguno de ellos, ni en un mercado municipal, ni en un barrio, ni allá donde hay un problema. Ellos hablan de Madrid, pero no pisan ni conocen Madrid. Nosotros hemos visitado todos los barrios, todos los distritos. Nos hemos reunido con todas las asociaciones que tienen problemas, asociaciones profesionales y asociaciones que se ven afectadas por diferentes problemas en Madrid. Y con todos ellos hemos tenido, a lo largo de estos cuatro años, muchos encuentros en los cuales hemos aprendido mucho. Hemos conocido realidades que, tal vez, no salen en los medios de comunicación, pero que no por ellos son importantes y hay que darles una pronta resolución. Esta campaña nos ha ayudado a volver a saludarles. Ha sido muy bonito porque llegas a los distintos mercados, a las distintas sedes de asociaciones, a los distintos barrios, y todos te recuerdan aquella reunión que tuviste con ellos. Te agradecen que esa iniciativa la llevaras a esa Junta Municipal de Distrito. Te recuerdan obras que se han realizado. Recuerdo, por ejemplo, el otro día en Moratalaz, fue una alegría el ver como muchos vecinos se acercaban a darnos las gracias porque sabían que ese parque, el Parque Z de Moratalaz, se estaba rehabilitando gracias a una iniciativa de Vox y llevaban mucho tiempo pidiéndolo. Y es una satisfacción esta política municipal en la que ves obras realizadas, ¿no? O calles que se han arreglado gracias a Vox o iniciativas para sacar adelante muchos proyectos que, aun no estando en el gobierno, hemos logrado sacarlos adelante. Fijaros, este ejemplo que os ponía de Moratalaz es un ejemplo que voy a utilizar para rebatir una frase que dice Almeida constantemente. Dice, es que estos de Vox han votado más veces con la izquierda. No, nosotros no hemos votado ni con la izquierda ni con la derecha. Nosotros hemos votado con los madrileños. Y aquello que hemos creído que era bueno para Madrid lo hemos apoyado, lo presentase quien lo presentase, y aquello que hemos creído que era un lastre para Madrid o una imposición injustificada, pues lo hemos rechazado. En concreto, os contaré la anécdota de este parque, un parque precioso que podéis ir a visitar en el distrito de Moratalaz. Ya digo, el Parque Z, algunos lo conoceréis, es un parque que estaba muy abandonado. Se le están poniendo nuevos los jardines, se está poniendo iluminación, los caminos que eran de tierra se están pavimentando, se están poniendo caminos para que cuando llueva no se llenen de barro, se está haciendo todo un sistema de goteo, se está poniendo papeleras, en fin, se está haciendo un ajardinamiento y un adecentamiento de un parque muy querido por el barrio y por el distrito. Pues fijaros las paradojas, cuando nuestros vocales vecinos presentan esta iniciativa en Moratalaz, no he dicho nada complicado, es reparar un parque que estaba abandonado. El equipo de gobierno, el Partido Popular, votó en contra. A mí cuando me lo contaron, esto ha ocurrido muchas veces, pero como siempre hay que poner un ejemplo, no podemos explicar las muchas veces que nos ha ocurrido esto, tanto en el Pleno Ordinario, en el Pleno General de Cibeles como en las juntas municipales. ¿Por qué un partido vota en contra, el Partido Popular vota en contra de poner y de adecentar un jardín? Yo no lo puedo entender. Lo que ocurre es que nuestra iniciativa tuvo el apoyo de otros grupos. Sí, de la izquierda. Bueno, pues muy bien. Pero salió adelante y el Partido Popular, que votó en contra, no hizo nada durante más de un año, pero llegaban las elecciones y entonces se pusieron deprisa y corriendo a poner carteles a ver si les daba tiempo a dejar completamente restaurado ese jardín para poder ir a hacerse la foto y decir que lo han hecho ellos. Y así lo hemos visto en muchos distritos, con iniciativas que nos han rechazado, con iniciativas que no han salido en los plenos porque ellos han votado en contra, pero que luego se han puesto a hacerlas. Esa es la política municipal. Pero digo que en estos recorridos de campaña, pues es muy agradable ver como muchas de las iniciativas que Vox ha llevado adelante o que ha apoyado de otros grupos, no tenemos ningún reparo en decirlo, han salido adelante y se están convirtiendo en realidades políticas. Cosas que a veces, desde el Congreso de los Diputados, es más difícil ver. Son leyes que no terminas de percibir los efectos negativos. Otra cosa será cuando estemos gobernando y podamos ver los frutos de esas normas. Pero la política municipal tiene eso, que son realidades que se perciben en la calle. Y otra cuestión importante al hablar de realidades es que hemos encontrado un Madrid real. Un Madrid que conocen los vecinos. Y que lamentablemente nos sorprendía porque eran temas que los medios de comunicación en muchos casos ocultaban. Y nosotros decíamos, pero si tienen este problema, ¿por qué nunca sale una noticia? ¿Por qué cuando lo denunciamos a los medios de comunicación, hacemos ahí un vídeo, explicamos lo que está pasando, problemas de suciedad, de seguridad, lo que sea, no salen los medios de comunicación? Hombre, a lo mejor tiene algo que ver esos millones de euros que se gastan en llamada propaganda institucional, que para mí es la publicidad del gobierno de turno, que les hace a algunos medios de comunicación no señalar cosas en las que se puedan ver responsabilidades del equipo de gobierno. Pero la realidad es que está ahí. La realidad la conocen los vecinos. Y por mucho que se empeñen algunos medios de comunicación en cuatro años de haber negado una de las realidades que hemos denunciado en esta campaña, y de la que hablaré ahora, los vecinos conocían esa realidad. Y te agradecen que les hayas dado voz. Te agradecen que hayas hecho un vídeo. Te agradecen que hayas ido a denunciarlo. Porque la realidad no se puede ocultar. Y nosotros decimos que la mejor manera de solucionar un problema, la mejor manera es empezar por reconocer que existe el problema, y luego buscar la mejor solución. Algunos creen que la política de la avestruz, meter la cabeza bajo la tierra, y no ver dónde hay una realidad, dónde hay un problema, con eso se soluciona. Este distrito de Latina, en el que nos encontramos, en este acto de cierre de campaña, no está elegido al azar. No está elegido por qué. Está elegido porque es un distrito en el que podemos hablar con ejemplos claros, que entienden todos los vecinos, de problemas que desgraciadamente están ocurriendo en nuestra ciudad, en todos los distritos, en algunos más unos problemas, en algunos otros problemas, pero la realidad es que existen. Cuando hemos hablado en esta campaña, y fue Vox el que lo puso encima de la mesa, del problema grave de seguridad que están viviendo muchos madrileños, y que algunos te dicen, esto no lo habíamos visto desde los años 70 o los años 80, nunca pensé que volviera a ver en mi barrio, en mi distrito, estos problemas, nunca jamás pensé que aquí, donde han jugado mis hijos, donde mis nietos quieren salir a jugar, no puedo hacerlo, porque hay unas bandas latinas que un día sí y otro también andan a machetazos, que les agreden, que les amenazan, que les intimidan, que tienen intimidados a los comerciantes. Esto no lo habíamos visto nunca en este barrio. Y esto es muy peligroso. Nosotros no caemos en el alarmismo, no caemos en el populismo barato de decir todo Madrid es Caracas. No decimos eso. Decimos que hay síntomas peligrosos de que están empezando unos problemas que, si dejamos que se extiendan, luego son imparables. Tenemos que recurrir a Bukele, y traérnoslo aquí y decirle, oye, échanos una mano, porque Madrid se ha convertido en la selva. Hay quienes nos han estado repitiendo una y otra vez, oiga, pero es que está usted exagerando. Me decían en el debate, no sé si lo escuchabais, decían, ¿de qué está hablando? De Medellín. Debe estar muy atrasado de noticias, porque eso era de hace varias décadas, pero podía haber dicho Caracas, o podía haber dicho otras ciudades, México, DF, donde realmente la violencia puede campar a sus anchas. La realidad es que nunca hemos dicho eso. Hemos dicho que, desgraciadamente, hay vecinos de Madrid que tienen miedo a salir de la calle. Y a mí me da igual si en la estadística eso representa el 10, o el 15, o el 20%. La realidad es que no hay derecho a que haya un solo vecino de Madrid que le hayan privado del derecho a salir tranquilo a la calle, de que sus hijos puedan regresar a casa tarde, sin miedo a ser agredidos sexualmente o a ser agredidos con un machete o a que los roben, o una mujer mayor que no pueda pasear tranquilamente y que nos diga así como si hubiera una frontera. Nos decía en este mismo distrito, nos decía yo es que de aquí para allá ya no voy, me voy un poquito ahí y vuelvo rápido a casa. ¿Pero por qué? Pues porque le habían matado a una persona en la puerta de su casa y porque su marido había sufrido un ataque también en el mismo portal de su casa. Pero no hay derecho y no es un problema de estadísticas porque hay algunos que enseguida sacan la estadística. Madrid es una de las ciudades más seguras. Claro, probablemente porque tú vives en una urbanización bien protegida o porque has tenido la suerte de vivir en un barrio que todavía no se ha visto afectado. O cuando hablamos de la ocupación en Madrid y nos dicen qué exagerados si la mayoría de las viviendas en Madrid no están ocupadas. Hombre, ya, evidentemente. Pero sí hay varios cientos o miles de madrileños que están sufriendo directa o indirectamente el problema de la ocupación porque el problema de la ocupación no es sólo que ya es grave al que le ocupan una vivienda que es un auténtico drama que se produce además esa sangrante injusticia de que además de que le han robado violentamente su propiedad el ayuntamiento le sigue pasando el recibo del IBI le siguen cobrando las compañías del agua, de la luz y del gas. Esa persona esa familia esa persona tiene que seguir pagando la hipoteca tiene que seguir pagando a la comunidad de vecinos nadie le perdona absolutamente nada a ella que es la víctima a ella que es la víctima el otro día una señora nos lo contaba en un puesto de un mercado no sólo me he quedado sin vivienda sino que me estoy arruinando porque estoy pagando la luz y el agua de los ladrones que me han robado mi casa ¿cómo puede ser esto? me preguntaba y yo digo no lo sé señora no lo sé pero eso ocurre esto es lo mismo que tenemos que preguntarnos por qué hay zonas como la de Batán aquí cerca donde los vecinos cada dos por tres tienen que estar en la calle manifestándose para pedir seguridad yo digo que si son sus niños como dicen algunos pues lléveselos a su casa lléveselos a su casa lléveselos a su casa o haga lo que hemos dicho nosotros devuélvanse a sus países de origen con sus padres y si sus padres desgraciadamente no los pueden atender o no quieren atenderlos pues que se ocupen los servicios sociales de su país claro curiosamente son de países que no ahorran un euro en defensa en palacios y en gastos suntuosos de sus marajás esa es la realidad pero que no se ocupen de sus hijos no es nuestra culpa es la suya a mí me encantó no sé si lo pudisteis ver a este respecto una entre las muchísimas anécdotas que hemos ido publicando porque sería sería imposible de contarlas todas pero a mí una que me impresionó que fue en el en el barrio de Lavapiés una mujer inmigrante que me dice pues le voy a decir una cosa perdone yo que soy de padre árabe les conozco muy bien a todos estos estos con los que no puedo ir la mujer con su cochecito con los que no puedo ir ya al parque ya no me atrevo pero le voy a decir una cosa estos jóvenes que están aquí amenazando estos los conozco bien de Marruecos allí ni se drogan ni andan con peleas ni andan a machetazos y le digo yo ingenuamente haciendo un poco de ironía y digo bueno oye entonces por qué lo hacen aquí porque esto es jauja dijo porque aquí nadie les dice nada en mi país es que les apalea a la policía directamente si les voy a hacer eso entonces yo me pregunto y por qué tenemos que aceptar nosotros que vengan a hacer eso en nuestro país por qué tenemos que aceptar que vengan a hacer eso en nuestra nación porque algunos han comprado esa gran mentira ese buenismo que sólo está beneficiando a las mafias del tráfico de las personas y a la presión demográfica que nos hacen otros países contra el nuestro y están aceptando unas políticas de fronteras abiertas sin control ninguno y donde las fuerzas y cuerpos de seguridad están hartas de detener a los mismos y que las órdenes de devolución no se produzcan nunca pues eso no tenemos obligación de tolerarlo ni en España ni mucho menos en Madrid y lo mismo podemos decir del mercado de la droga una de las tres fuentes de financiación de estas mafias del tráfico de las personas además de la prostitución y además de la venta ambulante de mercancías falsificadas el llamado top banta la droga está metiéndose nuevamente como en los años 70 en los años 80 en muchos barrios hay zonas donde te dicen es que aquí hay un narcopiso es que aquí venden droga y te quedas de piedra ¿cómo que aquí venden droga? y me lo estoy contando pero en 24 horas tiene que hacerse un registro y que salgan todos detenidos no oiga es que aquella zona ha quedado muy degradada porque hay narcochabolas y te encuentras allí 20-30 tipos que venden droga y te acercas a ellos y te están diciendo que sí como en el en el polígono Marconi y yo les decía pero ¿qué hacen ustedes aquí? ¿qué hacen aquí? pero ¿cómo puede ser que estén vendiendo droga de esta manera descarada? eso se hace una redada todos los días y no queda ni una chabola ni un camello vendiendo droga ya sabéis ya sabéis que por decir todo esto pues nos han señalado este va de sheriff por la ciudad el matonismo del smith es que al final son unos chulos bueno pero vamos a ver es que pedir respeto a la ley y al orden proteger a nuestros vecinos denunciar lo que está ocurriendo no es una de las obligaciones principales que tenemos los representantes públicos y si no ¿quién lo va a hacer? porque si los que están en el gobierno no actúan ¿para qué estamos los que estamos en la oposición? hemos levantado la voz contra la seguridad contra la inseguridad y en defensa de la seguridad porque como hemos repetido mil veces es la piedra angular sobre la que se construye todo lo demás es que sin seguridad no hay libertad esa libertad que tiene muchas facetas libertad en el movimiento no podemos entender que se prohíba la libertad de más de un millón doscientos ochenta mil conductores con sus vehículos que la mayoría lo necesitan como una herramienta de trabajo de relación social y aquí recuerdo a esta persona que me paró en la calle diciéndome permítame permítame que le cuente mi caso cómo me afecta a mí el madicentral mi madre tiene noventa y cinco años no se exagero ni un año yo me quedé de piedra noventa y cinco años vive en el distrito de Tetuán yo vivo y trabajo aquí y tengo que ir a buscarla cada dos días porque la mujer vive sola y le ayuda a una vecina para poderla sacar para poder dar una vuelta para poderle llevar a hacer unas compras para que respire un poco la llevo al retiro nos bajamos la llevo en coche y me dicen que la tengo que llevar porque mi coche ya no puede entrar con noventa y cinco años la tengo que llevar ¿en qué? en metro en el autobús yo no puedo pagar un taxi cada dos días para llevarla a ver a una amiga suya que está en una residencia o las cosas que me pide la mujer y lo que me pareció más tremendo digo usted sabe que cada cada diez días se tiene que hacer unos análisis de sangre la mujer la recogía yo la llevaba a su médico la llevaba al centro de salud y ahora ¿ahora qué hago? yo pido una ambulancia y me dicen que no es urgente están haciendo un daño terrorífico y además de manera injustificada lo hemos explicado hasta la saciedad en esta campaña este Madrid Central es una fabulosa máquina de recaudación de millones y millones de euros tanto es así que el señor Almeida puede prometer el señor Almeida puede prometer que ha puesto a Madrid el número uno de las ciudades y pueblos de España con mayor recaudación una diferencia brutal entre otras ciudades como puede ser la de Barcelona que viene muy a la cola y que ha conseguido ese dudoso honor de haber logrado que la recaudación en Madrid suponga equivalga al 70% de la recaudación de toda la DGT la Dirección General de Tráfico sobre 35 millones de vehículos en toda España es una fabulosa máquina de recaudación que no mejora para nada el aire que no sirve para nada el que a usted le meta una multa y no circule no sirve para nada yo sé que muchos me dirán hombre el hecho de que no circulen coches a ver Javier algo bueno será claro hombre y si los prohibimos todos también es muy bueno y además apagamos las calderas quitamos los autobuses y cerramos las pocas industrias que hay alrededor de Madrid evidentemente pero ahí no está la clave la clave es preguntarse primero Madrid tiene buena o mala calidad del aire respuesta de los científicos buena calidad del aire Madrid va empeorando mejorando respuesta de los científicos mejorando esta mejoría es gracias al Madrid Central de Carmena o en su versión ampliada y endurecida del Carmeida Central no hace 20 años que ya teníamos una buena calidad del aire esto significa que no hay que hacer nada no hay que hacer todo lo que se pueda pero en otra línea que nada tiene que ver con poner multas o prohibir coches que es primero tener un control efectivo con una red mucho más amplia de estaciones de control ambiental para poder saber como nos dicen los científicos con 7 días de antelación cuando hay que actuar segundo hay que seguir aplicando las políticas que Vox ha impulsado como por ejemplo la de reducir hasta suprimir las 500 calderas de carbón que había que cada caldera supone muchos miles de vehículos por ejemplo más transporte público por ejemplo aparcamientos aparcamientos disuasorios que casualmente cuando se aprueba con nuestro voto en contra esa ordenanza mal llamada de movilidad se suspende automáticamente el plan de aparcamientos disuasorios en todas las entradas de Madrid y los aparcamientos de residentes se pueden hacer muchas cosas se pueden poner árboles en todos los alcorques que no hay se pueden construir de una vez por todas esa casa de campo del norte que propuso Vox se pueden seguir apoyando la renovación de vehículos todos somos conscientes que un vehículo diéselo de gasolina de hace 10 años no tiene nada que ver con un vehículo de hoy con que contaminan una tercera parte y consumen una tercera parte etcétera etcétera esas sí son las medidas buenas y además que dejen de amenazarnos con Europa entre otras cosas porque si nos amenazan con Europa nos amenazan con lo que ellos mismos aprobaron en Europa sus agendas 2030 y sus imposiciones ideológicas las votó el Partido Popular con el Partido Socialista en el Parlamento Europeo y además lo ratificaron con la ley del cambio climático en el Congreso de los Diputados para empezar si hay algo malo en todo eso es culpa suya pero en todo caso nosotros no queremos incumplir los niveles máximos por supuesto que no queremos que siga mejorando la calidad del aire pero nuestras medidas actúan de manera puntual en esos 8 o 14 días que dicen los científicos que se produce realmente episodios que puedan acercarse al máximo permitido de contaminación por tanto libertad en la movilidad libertad en la economía para poder trabajar vivir emprender negocios sin tener siempre la misma losa la losa de los impuestos la losa de la burocracia también libertad política en estos 4 años hemos visto como la imposición política de la izquierda era comprada rápidamente por el equipo de gobierno del Partido Popular y ocurrían cosas tan increíbles como un mural lleno de fanáticas feminazis terroristas que estaba sobre una pared municipal de un centro deportivo del distrito de Ciudad Lineal que habían vandalizado bueno yo diría que habían limpiado a base de pintura resulta que con dinero municipal de todos se les dio dinero para que la volvieran a pintar eso ha ocurrido en el mandato de Almeida y ha habido una protección a todas las imposiciones ideológicas de la extrema izquierda llegando a cosas tan significativas como por lograr aprobar los presupuestos del 2022 aquella persona que no podía ser hija predilecta de Madrid pues resulta que por arte de magia se convierte en la hija predilecta de Madrid Almudena Grandes ¿os acordáis? una guerra civilista que rezumaba odio por las orejas que odiaba y que se felicitaba por las violaciones en la guerra civil de unas pobres monjas resulta que dice jamás podrá ser hija predilecta y luego dice bueno yo ya tengo mis presupuestos que principios ¿no? son como los de Groucho Marx los va cambiando en función de sus necesidades ideología de género que nos quita libertad en definitiva libertad para defender nuestras tradiciones nuestras procesiones nuestras fiestas patronales nuestras verbenas como por cierto la fiesta del barrio de Aluche lo que quiero deciros con esto es que la izquierda impone una agenda ideológica y luego vienen todos estos de esa antes llamábamos derechita acobardada yo creo Iván que va a haber que cambiarlo y como dijo Santiago el otro día este centro izquierda con vocación de sustituir al PSOE decía un amigo nuestro el otro día decía sí si lo que pasa es que lo llamaron Partido Popular porque ya estaba registrado PSOE bueno pues la realidad es que creo ellos la agenda ideológica que marca la izquierda que la izquierda sí tiene sus principios no nos confundamos la izquierda tiene su ideología tiene sus principios y sabe muy bien lo que quiere imponer el comunismo el marxismo el socialismo lo tiene muy claro pero vienen estos otros bobos tontos útiles pagafantas y vienen en definitiva a gestionar adecuadamente o blanquear las políticas de la izquierda hablamos amigos hablamos amigos y con eso voy terminando de este Madrid que queremos seguro un Madrid libre un Madrid verde pero verde de verdad verde de parques y jardines un verde box un verde que me decía el otro día pero si sois más verdes que las lechugas de nuestros agricultores digo pues es verdad porque si hay alguien que cree en nuestros agricultores somos nosotros hoy estábamos hoy estábamos a las 5 de la mañana en Mercamadrid y los abrazos de quienes saben bien del campo quienes venden los productos de agricultura de ganadería de la carne del pescado nos hacían ver a la concejal Arantxa y a mí que estamos en la línea acertada ellos nos hablan de la calidad de nuestros productos y sobre todo la conclusión que sacabas es pero de verdad alguien cree que estos señores toda la cadena desde el productor ellos que son los distribuidores los los vendedores comerciantes de nuestros mercados de nuestras tiendas y los consumidores finales alguien cree que en toda esta cadena que estamos la inmensa mayoría de los españoles no somos verdaderos conservacionistas es que alguno de ellos quiere que se arruine el mar que una sobreexplotación termine con las especias que se arruinen nuestros campos que se mueran nuestros animales que nuestra agricultura esté contaminada alguien cree que hay alguien más realmente conservacionista ecológico verde llamarlo como queráis que un pescador que un agricultor que un ganadero y que toda la cadena del transportista del intermediario que está en los mercados de abastos que el comerciante de los mercados o que el consumidor final que quiere disfrutar de productos de calidad pues ese es el verde que nosotros entendemos un Madrid con parques con jardines con árboles en todos los alcorques donde no haya suciedad en las calles donde de verdad se vigile esos grandísimos contratos de limpieza para que se ejecuten correctamente una ciudad que cuide su patrimonio histórico-artístico porque Madrid es una ciudad impresionante en cultura en arte en edificios maravillosos y hay que implementar todos los proyectos que podamos para sacar adelante a relucir ese patrimonio que luego no es un gasto es una inversión porque luego viene el turismo las ciudades bonitas las ciudades limpias las ciudades bellas siempre recuperan lo que han tenido que invertir en engrandecerlas en embellecerlas porque son miles millones de turistas de personas que vienen a vivir o a trabajar en nuestra ciudad y por último no menos importante ese Madrid que hemos pedido que hemos reclamado de las oportunidades para que todo joven pueda quedarse en nuestra ciudad y no tenga que marcharse fuera ni fuera de nuestra ciudad ni fuera de España donde de verdad pueda tener una vivienda asequible pero no porque algunos ahora saquen de la chistera las mismas promesas haremos 15.000 viviendas a mí esta campaña me ha sonado un poco al de Yabú porque yo estaba escuchando lo mismo que oímos en la campaña del 2019 lo mismo que firmamos en el acuerdo de investidura exactamente lo mismo haremos 15.000 viviendas pues hijo mío has tenido 4 años y solo has conseguido hacer 2.000 y de vez en cuando la izquierda tiene algo de razón y le dicen y una parte de ellas ya venían de proyectos nuestros o sea que ni siquiera y otras dicen y otras 2.000 otras 2.000 que están en fase de proyecto de licitación o lo que sea pero es que te siguen faltando 11.000 ¿dónde están? y vuelven a prometer si se quedan tan anchos se parecen más al Sánchez 50.000 ¿y por qué en un millón? ¿y por qué no dices que vas a regalar una vivienda a cada uno? nuestro presidente lo decía el otro día en un acto esa es una de las formas de corrupción y de compra de votos más descarada el estar prometiendo con dinero que no es tuyo y cosas que además o bien sabes que no vas a hacer o que no se pueden hacer o simplemente que no te ha dado la gana de hacerla en los últimos 4 años pero cuando llegan las elecciones abres la chistera y empiezas a repartir regalos a todo el mundo eso es corrupción política no me quiero olvidar tampoco de un Madrid en el que la salud vaya irremediablemente unida a un concepto que vamos a potenciar el Madrid del deporte no quiero que Cristian Toro ni Fernando me lo echen luego en cara el Madrid del deporte significa como me decía el otro día me recordaban mis compañeros en la candidatura cada euro cada euro que se invierte en deporte ahorra 3 en sanidad si tenemos una población con hábitos deportivos desde pequeñitos desde las escuelas infantiles si tenemos una población que adapta a lo largo de su vida el hábito de una alimentación sana conjugada con un ejercicio físico saludable y que además cuando llega a la edad más adulta los mayores sigue ejercitando su cuerpo y su mente es una población infinitamente más saludable y que por tanto necesita menos cuidados médicos menos gastos en medicina menos gastos sanitarios además de ser una población mucho más feliz y necesitamos que Madrid sea el gran referente del deporte quiero terminar con algunos de los eslogan de los partidos que concurren a estas elecciones empezaré por el de mi amigo Almeida momento Madrid a mí me sale del alma decirle cuál el del 2019 que lo dejaste pasar porque prometiste y no hiciste yo no sé a ese autónomo al que le han prohibido circular que estará diciendo pues yo creí que mi momento mi momento Madrid era el 2019 que usted me prometió quitar el Madrid central o ese joven que está esperando una vivienda dice si mi momento era el 19 que usted prometió hacer viviendas no el momento Madrid es ahora el momento Madrid es ahora o a lo mejor quién sabe nos lo repite en el 2027 Más Madrid va por otra línea y dice lo va a hacer Rita a ver a ver Rita la canta ahora porque es verdad es verdad que cuenta con un aval que es garantía de ejecución se llama Carmena ejecutó el 30% de su propio presupuesto o sea lo va a hacer Rita no di que lo va a hacer Carmena que es la mejor manera de saber que no vais a hacer nada y la verdad cuando la izquierda no hace nada yo lo aplaudo porque cuando hace algo es un desastre cuando no hace nada al menos nos sirve para amortizar la deuda lo cual está muy bien pero vamos está a saltacapillas que nos venga a contar ahora que lo va a hacer no haga nada no haga nada quédese quieta que mejor lo hacemos nosotros y luego viene la de la de los 25 distritos de Madrid que no nadie le contó oye mira es que vas de candidata en una ciudad que tiene 21 distritos pero de hace muchas décadas y dice me da igual pues yo en los 25 distritos voy a poner el bonobús gratis dice hombre lo del bonobús gratis es una promesa muy buena de hacer porque como no existe el bonobús y es el abono transporte desde hace años está estupendo luego también es una mujer que dice aquello de que ella va a poner un impuesto turístico luego va cambiando claro que quieres alejar el turismo que viene a Madrid y ella lleva un lema que dice reyes de Madrid no reyes de Valencia hombre que como decía Iván si estás haciendo campaña en Valencia te has equivocado con los carteles en definitiva amigos porque sé que estáis deseando escuchar a Rocío nuestra candidata quiero daros las gracias nuevamente por esta campaña que ha sido muy ilusionante yo confío en que tengamos un buen resultado el día 28 pero lo más importante no es el resultado que tenga Vox lo más importante es que seamos condicionantes en el próximo gobierno del Ayuntamiento de Madrid que seamos capaces de evitar gracias a nuestra fuerza que la izquierda entre nuevamente en el gobierno de la capital de España pero tan importante como eso tan importante como eso tan importante como eso recordadlo siempre cuando algunos nos digan lo importante es echar a Sánchez pues mire usted si echamos a Sánchez ponemos a Feijó y las políticas son las mismas casi casi nos ahorramos el cambio al menos a este le tenemos señalado ya le conocen la gente le tiene cada vez más asco por lo tanto no le cambie la cara porque es como si jugamos al baile de los disfraces a este ya le tenemos fichado no nos lo cambien bueno pues aquí ocurre lo mismo lo importante es que la izquierda no entre pero si la izquierda no entra y tú sigues aplicando la ideología de género el Madrid central de Carmeida los impuestos no los bajan y sigue siendo un infierno burocrático fiscal y Madrid sigue estando sucio pues la verdad para qué que hemos evitado con que la izquierda no salga no entre no tiene que entrar la izquierda pero tienen que salir sus políticas y la única garantía y lo sabe el señor Almeida la única garantía de que esta vez se cumplan las promesas que esta vez si haga los 15.000 aparcamientos que había suscrito con nosotros que si haga las 15.000 viviendas que si baje los impuestos al mínimo posible que si se tome en serio la vigilancia y el control de las calles para que haya seguridad para que haya limpieza es que este Vox en el gobierno no tenemos ningún afán ninguno y os lo digo como cabeza y candidato en esta candidatura ningún afán de ocupar ningún puesto político porque si nosotros sabemos que ocupar un puesto político es a costa de dejar las mismas políticas haremos como en el 2019 no nosotros en la oposición no queremos ser responsables de una traición más a los madrileños pero ocurre señor Almeida ocurre y ya me lo han escuchado muchas veces que los madrileños son quienes deciden mire usted no decide ni su sede de Génova ni la nuestra de Bambú deciden los madrileños y si vosotros los madrileños decidís que ninguna de las fuerzas políticas que concurrimos tiene mayoría absoluta solo existe una posibilidad para evitar que la izquierda entre y para conseguir un gobierno estable un gobierno con capacidad de decisión que pueda aprobar los presupuestos que se necesitan para Madrid sin injerencias de la izquierda que pueda desterrar todas las políticas de adoctrinamiento de la izquierda es estando Vox en el gobierno es la única garantía y si decide en esa hipótesis que nos da un portazo en la puerta que sepa que a quien le está dando un portazo es a la esperanza de miles de cientos de miles de millones de madrileños que no quieren que la izquierda y sus políticas gobiernen en Madrid así que con esa ilusión que nos transmitís cada uno de vosotros con esa tranquilidad que tenemos y que debéis tener de que hemos hecho nuestro trabajo de que hemos aportado soluciones que hemos asumido compromisos y que hemos hablado de las cosas como le gustan hablar a Vox al pan pan al vino vino esperamos ilusionados el próximo 28 para que Madrid sea un referente un primer referente para luego seguir trabajando duro y en diciembre junto a todos los demás echar a Sánchez muchas gracias gracias Javier ahora nos preparamos para recibir a la futura presidenta de la comunidad de Madrid Rocío Monasterio gracias amigos buenas tardes a todos buenas tardes a todos los vecinos de Alupche también me hace mucha ilusión estar aquí y ver a tantas caras a las que les gracias y ver también tantas caras a los bueno a los que os debo tanto esta ha sido una campaña maravillosa entrañable entrañable y a mí cuando me dicen se cierra la campaña me da pena me da pena porque ha sido emocionante hemos sido todos con nuestra furgo con anécdotas increíbles recorriendo todos los municipios que ya habíamos recorrido muchas veces antes porque esto no es trabajo de la campaña es trabajo de muchísimo tiempo y yo quiero dar las gracias a todos a todo mi equipo de la furgo a todos los de seguridad a los que coge el conductor a Óscar a Pilar a los de Padre Damian a mi equipo de Madrid a los candidatos a los diputados de la Asamblea de Madrid a todos a los periodistas también que nos habéis acompañado incluso a los progres os doy las gracias además ha sido fantástico que nos acompañaran porque se han dado cuenta muchos de ellos de que tenemos razón claro o sea que al final las campañas abren a muchos los ojos y hoy se cierra la campaña pero se abren el domingo las urnas y se abre la esperanza se abre la esperanza y el domingo tenemos la posibilidad de cambiar de apostar por un Madrid para todos por un Madrid en que no haya barrios de primera y barrios de segunda un Madrid con barrios que no se deterioren un Madrid donde se vea prosperidad mire estamos en Aluche Aluche era un lugar que se construyó cerca del Arroyo Luce y ahí se construyeron un montón de bloques aquí para gente trabajadora gente que venía a Madrid a prosperar a luchar por su futuro gente muchas veces humilde pero con ansias de mejorar con ganas de mejorar con ganas de formar una familia con esperanza por un futuro y así se construyeron muchos barrios de Madrid y hoy muchos de esos vecinos nos dicen yo no reconozco este barrio yo no reconozco este barrio donde hace unas semanas aquí la discoteca París muy cerca la calle Yeserías pues 18 pandilleros a navajazos ¿no? o este barrio donde hace nada el día de San Isidro cuando una chica volvía de las fiestas pues la asaltaron un delincuente sexual de estos que un delincuente sexual de estos que la izquierda deja sueltos como a los pederastas y violadores claro aquí cerca estaba tan donde dicen que me van a empadronar me encantaría porque hemos sido muchas veces y hemos hablado con los vecinos y a mí me emociona cada vez que hablo con ellos con bueno pues eso esa vecina Isidra que se llamaba que le costaba bajar porque le daba miedo bajar al súper porque a su vecina Raquel la habían tirado al suelo y seguían en el hospital claro cada vez que nos cuentan algo de esto nos emocionan pero no solo nos emociona y nos da rabia nos da rabia a la injusticia sino que nos hace comprometernos un poco más con este trabajo que tenemos que es vocacional que es vocacional que es la verdadera ilusión por mejorar por dar esperanza en la vida de las personas que eso es la política no es otra cosa y por eso a mí me gustan tanto las campañas me gusta estar con todos vosotros me gusta estar en las calles me gusta estar escuchando primero para luego proponer cosas me emocionan vuestros testimonios y me comprometen cada vez más me comprometen cada vez más y que tenemos al otro lado pues tenemos unos políticos que muchas veces niegan lo evidente niegan que exista la inseguridad nos niegan que exista la ocupación niegan que las familias tengan problemas para llegar a fin de mes ya es el colmo nos niegan que tengamos problemas de movilidad y todos están en lo mismo todos están en la agenda 2030 todos están en el género todos están en hablarnos de cosas que no resuelven el día a día de las personas porque aquí lo que queremos todos yo creo es poder tener un proyecto de futuro tener una familia poder criar a unos niños poder llegar a fin de mes poder salir adelante poder tener un trabajo digno poder estar orgulloso del trabajo que hacemos poder ver que nuestro país que España tiene futuro y poder estar seguros de que a nuestros hijos les vamos a dejar una España mejor y esto es así no queremos un Madrid de primera y un Madrid de segunda y claro nos presenta yo me presento a la Comunidad de Madrid soy la candidata de Santiago y a la Comunidad de Madrid y venimos a hablar sobre las competencias que tiene la Comunidad de Madrid sobre lo que podemos hacer desde la Comunidad de Madrid y hemos visto durante estos años Vox ha dejado las manos libres a la señora Ayuso para que gobernara le hemos aprobado 29 leyes les hemos dejado hacer y la realidad y la pregunta es ¿ha mejorado la sanidad? no ¿ha mejorado la educación de nuestros niños? no ¿ha mejorado el acceso a la vivienda? ¿ha mejorado la seguridad en nuestras calles? ¿ha mejorado la protección de la propiedad privada? no ¿llegáis mejor a fin de mes? no entonces algo tendremos que hacer lo que está claro es que no podemos seguir igual ¿verdad? estamos aquí y esto es fundamental en política para conseguir garantizar la igualdad de oportunidades a las personas para garantizar la libertad y garantizar que puedes prosperar y esto es clave ¿y cómo garantizamos la igualdad de oportunidades desde la Comunidad de Madrid? pues garantizando una sanidad pública una educación de calidad unos servicios básicos la dependencia y unas infraestructuras si no tenemos una sanidad de calidad estamos bloqueando la vida a mucha gente que depende de eso y que no se puede pagar un seguro privado si tú si tú tardas seis meses en que te operen son seis meses de tu vida que estás fastidiado y eso no es justo tenemos que conseguir que la sanidad funcione bien que tengamos centros de salud no puede ser que vayamos por los barrios y nos digan que lo único que hacen es reinaugurar los carteles tenemos que garantizar una sanidad de calidad tenemos que construir esos centros de salud que no han construido 22 desmontemos esos 115 millones que dedican a edificios de lujos de consejerías en los sitios mejores de Madrid y dediquemos esos millones ¿a qué? a esos centros de salud que se tienen que construir la sanidad para que funcione bien tenemos que cuidar a los médicos tenemos que conseguir que estén contentos ellos nos cuidan a nosotros lo mínimo es que les cuidemos nosotros a ellos ¿verdad? no puede ser que los médicos que se sacrifican porque pensemos una cosa los médicos son los que siempre están pensando en el paciente anteponen al paciente a casi todo lo demás no les gusta estar en huelga ni quejándose en la calle para que los médicos nos atiendan bien tienen que estar bien tratados y no puede ser que gente excelente que se ha matado a hacer una carrera complicada que se matan a trabajar como me decía el otro día una doctora una oncóloga de primer nivel que llevaba encadenando 20 años contratos temporales que había ido a pedir una hipoteca y le habían dicho que no esto no puede ser plantillas con el 70% de los sanitarios en temporalidad esto no puede ser y sobre todo no puede ser cuando estamos gastando 26 millones a los sindicatos de la OZ y el martillo y no pagando a los médicos no puede ser dediquemos los recursos a los que de verdad importan a los que nos cuidan que da igualdad de oportunidades igualdad de oportunidades que un niño que nazca en el barrio más pobre de Madrid en una familia complicada desestructurada a lo mejor en un entorno de violencia no sabemos hay vidas muy complicadas la educación ese profesor que coge a ese niño que se da cuenta que tiene un talento que le dedica unas horas más que es un profesor motivado que es un profesor que tiene ilusión que es un profesor bien pagado que es un profesor que se siente reconocido y que se preocupa de ese niño y que le da conocimientos en matemáticas en historia de España que le hace estar orgulloso de ser español que le empodera en su talento ese profesor vale oro vale oro y a ese profesor hay que pagarle bien y hay que conseguir que recupere la autoridad del profesor y así ese niño ese niño llegará donde él quiera llegar con mérito y con esfuerzo que es lo que cree Vox y esto esto es igualdad de oportunidades esto es el ascensor social esto es lo que nosotros creemos igualdad de oportunidades también es esa madre que el otro día me decía en la cola de San Amaro estaba esperando por un tupper de paella porque no tenía no le llegaba la madre que había venido de Colombia que estaba trabajando muchas horas haciendo tres turnos casi no veía a los niños y me decía yo todo 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 lo dedico a la educación porque es lo que yo no tuve en mi país me da igual tener que luego a la hora de comer acercarme a San Amaro a por el tupper de paella pero yo toda educación y me dice pero lo que yo nunca pensé es que gasto todo lo que tengo en mis niños en educación en un colegio concertado porque no quiero en uno público porque los valores que coinciden con mis ideas es el del concertado y resulta que llegan los colectivos trans a decirle a los niños que tienen que jugar a ser niña la niña a ser niño nuevas identidades sexuales nuevos modelos de familia y me decía pero que libertad tenemos que entender esa madre a duras penas podía pagar los extras del colegio concertado y lo iba a tener que pasar a uno público que pasa pues que todas estas políticas de género toda esta manipulación afecta a todos pero más todavía a los que están sin tener recursos para poder pagarse otra cosa y esto es lo que no es justo que manipulen a tu hijo que cuando llegas a casa por la noche machacado como esa madre tu niño te cuente que le han estado manipulando que le han dicho que tiene que jugar a ser niña que prácticas sexuales absurdas manipulando a los más débiles a los niños que no se pueden proteger y esto es injusto y esto no lo podemos permitir y esto pasa hoy en la Comunidad de Madrid con las leyes trans y con la ley GTBI que obligan en los colegios públicos concertados y privados también a dar contenidos que machacan a nuestros niños y esto no lo debemos permitir y Vox no lo va a permitir no lo va a permitir igualdad de oportunidades es poder tener acceso a una vivienda también a un precio razonable que sea posible y no puede ser que la vivienda ocupe pues más de casi el 60% del sueldo de los madrileños que los jóvenes no tengan posibilidad de emanciparse que como me decía un joven el otro día ya solo aspiramos a cambiar de móvil me decía ¿para qué me voy a comprometer con una novia si no puedo tener un proyecto de familia? me decía ¿para qué me voy a comprometer con un trabajo fijo? da igual total no me van a pagar bien vivo en casa de mis padres y ya está ¿para qué me voy a comprometer? me decía claro es que ¿qué les estamos ofreciendo? ¿qué esperanza les estamos dando? ¿cómo es posible que la Comunidad de Madrid en el último año hayan construido solo entregado cuatro viviendas? oiga que yo he construido cien que tampoco es tan complicado ¿qué pasa? un gobierno cuatro en un año esto es un problema de gestión y el no tener vivienda bloquea las oportunidades porque te bloquea la oportunidad de tener formar una familia bloquea la oportunidad de tener ilusión de de tener ganas de mejorar de tener ganas de ahorrar de tener ganas de comprometerte y lo que no puede ser es que nuestros jóvenes hoy no tengan esa esperanza no tengan esa ilusión yo me niego me niego y tenemos que conseguir garantizar vivienda ¿y cómo lo vamos a hacer? pues lo primero que hay que hacer y es muy fácil la Comunidad de Madrid tiene dos mil viviendas ocupadas con sacar a los delincuentes ya tienes dos mil viviendas para los jóvenes madrileños y esto es competencia de la Comunidad de Madrid es injusto también que nuestra gente mayor no pueda salir a la calle tenga miedo esté encerrada nos hablan de la soledad pero ¿cómo no va a haber soledad? si nuestros mayores muchos nos dicen que el domingo hasta el domingo nos salen cuando les puede venir a buscar su hijo porque tienen miedo la epidemia de soledad también viene por la inseguridad de las calles claro que sí nosotros hemos ido a Batán y lo hemos dicho y lo volvemos a decir si Vox lleva al gobierno se cierran los centros de Menas y se mandan a su país a todos estos algunos 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 dice que alguna dice que no es competencia que no es competencia de la Comunidad de Madrid claro que es competencia la ley de extranjería dice que se establecerán los convenios las comunidades autónomas con los países de origen para repatriar a sus niños porque los míos no son eso es así sus niños son los que causan el terror en el Batán nuestros niños son los que salen porque iban porque iban de una excursión al colegio de excursión como el otro día este chico del parque de atracciones y vuelven a la merienda con la cara reventada o sea que se queden a sus niños y los manden de vuelta a su país porque aquí no los queremos no los queremos la igualdad de oportunidades la libertad de movimientos no puede ser yo creo que nuestros políticos no están en el mundo real no ven lo que cuesta la gente llegar a fin de mes bueno de hecho no lo saben el otro día llegué yo a una reunión de políticos dije que era día 20 y que era un día horrible y no me entendieron claro es que no entienden lo que es el día 20 porque no han trabajado en su vida es el problema que tienen nuestros autónomos el pequeño comercio les cuesta cumplir con sus obligaciones pero las cumplen el día 20 están ahí pagando pagan a sus empleados las nóminas pagan todos los impuestos les persiguen a normativas a burocracia cuando no entra el de sanidad te entra el del plan de igualdad cuando no te entra el del plan de igualdad te entra el del cambio climático cuando no te ponen una nueva tasa de residuos cuando pero esto que es esto es desincentiva desincentiva trabajar parece que no quieren que trabajemos eso es lo que parece y llega un momento que los autónomos la pequeña empresa está con los brazos caídos ya no pueden más no pueden más no entienden no entienden el esfuerzo que es el riesgo que es yo veo de verdad yo veo a pequeños empresarios que me dicen así en voz muy bajita yo me he ido a hipotecar para poder pagar la nómina este mes a mis empleados y no tener que despedir a nadie han puesto su casa como aval esto no lo hacen los políticos por los suyos pero los empresarios el pequeño empresario sí y que estamos viendo a la izquierda demonizando al pequeño empresario a estos políticos a por el autónomo que siempre es el paganini de todo no saben lo que es ser autónomo yo he sido 20 años autónomo y no te pones enfermo en la vida porque pierdes el trabajo como mucho el 2 de agosto y te da fiebre de la acumulación que tienes de todo el año esta es la vida de los autónomos que bueno yo paría los viernes y el lunes estaba en obra claro esta es la vida de los autónomos lo tienen que entender y el pequeño empresario es el que arriesga todo hasta su casa y aquí lo que hacen es señalarles perseguirles ponerles normativas ahora les dicen que tienen que comprar una furgoneta de 50.000 pero de qué están hablando de qué nos hablan qué no han entendido dónde viven esta gente en qué mundo viven estos políticos de qué nos hablan pues este es el problema entonces los autónomos hay que ayudarles con esos dos meses que están peor que lo puedan bonificar desde la Comunidad de Madrid para pagar la cuota autónomo que les ha subido que muchas veces no tienen ingresos en julio o en agosto el pequeño comercio que está pagando lo mismo y ahogado pues vamos a ayudarles desde la Comunidad de Madrid nos lo votaron en contra con vuestra fuerza lo volveremos a llevar votarán a favor hay que bajar impuestos Madrid vivir en Madrid es carísimo la vivienda es carísima salir a cualquier cosa es carísima el transporte es carísimo poner gasolina es carísimo la factura de la energía es carísima todo es carísimo pero sobre todo el precio de la vivienda se come todo y el salario los salarios no son altos no llega la gente a fin de mes dijimos que había que bajar medio punto el IRPF no quisieron antes de verano lo volvimos a decir en otoño no quisieron ahora decimos hay que bajar un punto el IRPF porque no dan las familias no llegan a fin de mes nos dijeron que no porque querían anunciarlo en campaña electoral pero vamos a ver en qué piensan seis meses de familia sin llegar a fin de mes es una eternidad es una eternidad el marketing político a mí no me sirve a mí me sirve resolver los problemas hoy y ahora que es cuando lo necesitan las familias y si llegamos lo haremos hace falta prosperidad prosperidad es que te dejen abrazar a normativas a leyes que te dejen de perseguir con tu coche viejo prosperidad es que te bajen los impuestos prosperidad es que las empresas puedan salir adelante si tengan un incentivo a contratar un empleado más que tengan un incentivo a crecer y a crecer primero a los que están aquí no primero a los de fuera y a los de aquí que les zurzan como nos decían el otro día no las bonificaciones fiscales primero para quien está aquí levantando la persiana todos los días primero para ese pequeño empresario que ha tenido que sufrir todos estos años del gobierno de Sánchez primero para ese autónomo que todos los días sale y no sabe cuántos ingresos va a tener pero para la cuota autónomo la tiene fija primero para el que se esfuerza aquí que lleva años venga dándole dándole con ilusión para que luego venga la señora Ayuso y le diga que primero los extranjeros pues no están muy equivocados primero los madrileños y mirad igualdad de oportunidades y el estado de bienestar que tanto hablan es que cuando tienes un revés en la vida cuando algo te sale mal cuando te quedas sin trabajo o cuando como me decía esta chica el otro día en Alcorcón que se había divorciado que tenía tres niños que era autónoma que no le estaban yendo las cosas bien y me decía entre lágrimas Rocío si yo siempre he cumplido con todo y lo he hecho todo bien y he pagado durante años todos mis impuestos y ahora he pedido una ayuda de guardería y una ayuda de vivienda y para mí no eso sí para Jame Mohamed Mohamed Jame tenemos mucho claro ¿cuándo? ¿cuándo le toca? ¿eh? a ese pequeño empresario que cierra a ese autónomo que se queda sin ingresos a esa madre como que me decía esos nunca están en las listas de las ayudas ¿por qué? ¿por qué? si han trabajado han cotizado han pagado impuestos ¿qué pasa? ¿no puedes tener un revés? a ese no a los que vienen a los que vienen de fuera sí pues no las cosas no son así con Vox y con Vox desde luego no van a ser así se acabó se acabó premiar a los ocupas con una vivienda como se hacía la Comunidad de Madrid se acabó ayudas sociales a los que son delincuentes o tienen penas o tienen bueno o delitos por hurtos o robos ¿qué es lo que pasa? se acabó premiar al que incumple aquí vamos a premiar al que se esfuerza al que cumple al que tiene ilusión al que saca a su familia adelante al que quiere prosperar a ese es al que hay que premiar y esto es el sistema de valores en el que creemos nosotros aquí mirad hacer vivienda una educación en excelencia dejar adoctrinar a nuestros niños una sanidad pública de calidad son cosas fundamentales de gestión y competencias de la Comunidad de Madrid ¿y por qué es tan importante el 28 de mayo? tenemos este año dos citas muy importantes el 28 de mayo este domingo y en diciembre ¿y qué pasa? que si en la Comunidad de Madrid no frenamos el deterioro de los servicios públicos de la sanidad de la educación de la seguridad de nuestros barrios la falta de vivienda ¿sabéis lo que pasa? que la izquierda llega y utiliza el deterioro de los barrios ¿para qué? para promulgar el odio para atacar para el resentimiento para mover las calles ¿para qué? para en diciembre perpetuarse en el poder y esto es lo que no queremos porque nosotros no queremos no queremos cuatro años más del gobierno de la nación de Sánchez ni de socialismo ni de bilduetarras ni de ultraizquierda ni de ruina ni de miseria no lo queremos no se trata solo de sacar a Sánchez se trata de acabar con Sánchez pero también con el socialismo y con la izquierda y con todos los enemigos de España que no estén en el poder y para eso es importantísimo que no se deterioren los servicios públicos y eso es lo que tenemos que hacer desde la Comunidad de Madrid estos cuatro años no han sabido frenar ese deterioro solo si esta Vox lo vamos a conseguir solo si esta Vox se va a dar la batalla de las ideas ¿y qué alternativa tenéis? esto no lo va a conseguir la izquierda con su odio y su resentimiento ellos solo consiguen el desastre eso no va a conseguirlo la que nos habla de gestión en sanidad y no sabe gestionar ni su cuenta bancaria por favor eso no lo consiguen y esto no se puede conseguir si no estás dispuesto a dar la batalla de las ideas hoy alguna decía no quiero bloqueos ideológicos es que no lo ha entendido es que no ha entendido que a la izquierda al socialismo el neomarxismo solo se saca dando la batalla de las ideas poniendo la cara por ideas por ideas sin ideas la izquierda avanza sin ideas la izquierda avanza y esto es lo que ha pasado en otros muchos países y aquí hay gente del Perú que lo sabe aquí hay cubanos venezolanos que lo saben hay brasileños que lo saben la izquierda arrasa con todo y arrasa cuando hay políticos que no están dispuestos a dar la batalla cultural la batalla de las ideas la batalla contra la ideología de género la batalla contra la agenda 2030 la batalla contra el odio y el resentimiento la batalla contra aquellos que quieren solo acabar con la propiedad privada los que atacan a la empresa los que atacan la prosperidad los que atacan la familia los que atacan a nuestros niños y esta es la batalla que hay que dar sí también desde la Comunidad de Madrid hay que saber gestionar hay que conseguir que no se deterioren los barrios hay que conseguir que no se deterioren los servicios públicos para que la izquierda no lo use en las siguientes elecciones para perpetuarse en el poder y hay que dar la batalla cultural y aquí la batalla solo la da Vox mirad en cada uno de vuestros testimonios en cada uno de las historias que me habéis contado me habéis emocionado y me he comprometido un paso más allá con todos vosotros y ahora os pido a vosotros el compromiso os pido el compromiso para ir el 28 de mayo con coraje con valentía con ilusión con esperanza que es lo que es Vox con el voto seguro con el voto seguro para conseguir hacer de Madrid un lugar mejor para conseguir desterrar de Madrid y de España el socialismo la izquierda los bilduetarras a Sánchez y a todos ellos y ponernos y ponernos a buscar una España mejor muchas gracias 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 gracias